El fútbol nacional, Tauro frente al equipo del Plaza Amador, y usted lo vive aquí a través de Timbax, la marca, ahí estaba Rigoberto Niño, prefiere retroceder, ahí aparece en el primer toque, en el que se suma el ataque, levanta la pelota, en el fondo rechaza Vega, a ver quién trae, ahí está Ávila, rápido, le intentaba Benítez por la derecha, primero estaba Vega, otra vez para hacer la personal muy pegada a la banda, no puede, otra vez viene recuperando la entrega por parte del equipo del Tauro, López, Rodríguez, Ávila, el cintro abajo, no puede, rechaza la defensa con Negrete, le queda Martínez, a ver si ensaya este le pega bien, Martínez, le pegó, buenos equipos, pelota larga en profundidad, la levanta, intenta Ávila, no puede, en el último, allá en Polonia, pierde la pelota, en el área, bien en el fondo la defensa, pero mantiene la posición de la pelota, sigue el equipo, tiene que retroceder, no puede, el partido, buscando la salida en el medio, no tiene la posición, el equipo del Tauro, mejor está jugando el Plaza, Vega que recupere, el juvenil Vega, en la salida otra vez, el equipo del Tauro, pierde la pelota. Bueno, no se concretó, regresa Tauro, y trata ahora de este torneo convertirse en uno de los jugadores, pero bien el enganche por parte de Gamboa, la tiene nuevamente Murillo, buscando espacio para Vega, no puede, otra vez recuperando. Y que aparezca un poco más en ataque, que se muestre un poco más tanto Ismael como Inestrosa, porque ha sido muy poco para los jugadores de Tauro. Gamboa, Ismael Díaz, ahí estaba Vega, abriendo para López, va a salir con Rivas, control absoluto del Plaza, segunda tarjeta del encuentro, la tiene Cristian Martínez, juega al medio, abriendo la pelota, Vega, con el control, Marlon Ávila, tiene que retroceder otra vez para Rodolfo Vega, y el trabajo silencioso por parte de Vega, abre Murillo, la defensiva, Benítez. Por la otra banda, el cabezazo por parte de Rodríguez, la viene buscando Inestrosa, sigue la pelota. Está logrado Rodolfo Vega, y juega nuevamente en el medio, y qué bien sale Vega. Está pagando dividendos, 40 minutos, está ganando el equipo del Plaza Amador. El cabezazo de niño, la pelota queda para López, a ver si entrega para Murillo, la tiene Vega. Vega, alza mirada, saca el remate, en tanto débil, simplemente la ve pasar Hughes. Jugando Marlon Ávila, Manuel Gamboa con calma, este equipo va a dar mucho de qué hablar en el Plaza esta temporada. Vega, la va a pedir en el medio, López que marcaba, busca al frente, no puede, en el arriba, eleva la pelota, la tiene Vega, se complica Vega, tiene que retroceder bastante jugando ahora. Está de vuelta, está de vuelta, como préstamo, atención, Rodolfo Vega, retrocede para el Manuel Chanis. A medida que pasa el tiempo, con los malos resultados, van encaminándose, y logran poder clasificar. Pero vamos a ver qué pasa, López. Por lo menos el gol ese que le pone la emoción al partido, que le da el ímpetu, así se juega. Uy, esta entrada dura, fuerte, acá contacto sobre Vega. Epa, sí, le dieron al juvenil. La tiene Martínez, toque en corto, Murillo. Tiene que retroceder Gamboa, ahí con espacio, bien Ovidio López, arranca Benítez, mire la velocidad de Benítez. Quintero lo escolta, pisa la pelota Benítez, tiene que obligar y retroceder. Rodolfo Vega, Murillo. Tiene que tener espacio, pero prefiere el remate con pierna derecha, muy suave, y se pierde la oportunidad. Mete el centro, está bien en el fondo. Vega que rechaza, también estaba la zona defensiva con Chanis, de otra manera, que el rival cometa los errores. Rodolfo Vega, sigue Vega, mira lo que hace este chico, atención, busca Vega, pisa la pelota. Tiene que entregarla y pegarle con todo, cuando no puede Ismael Díaz, tiene que reventar Vega. Ahí está Dino, le dio el título de la semana, no recuerdo. Adelante, Claudia. Rodolfo Vega es el que se va, compañeros.